Hola, bienvenidos. Yo soy Jenny Medrano. Vamos a hablar en la sesión de la historia de Honduras de séptimo grado sobre un tema totalmente interesante en la historia de nuestro país. ¿Cuál sería ese tema? Vamos a estudiar la economía hondureña durante la época colonial, para lo cual voy a pedir a ustedes mucha atención, motivación y sobre todo mucha imaginación. Seamos creativos. Vamos a empezar con esto, con la imaginación. Imaginémonos un poco a nuestro país durante la época colonial. Yo sé que ya tienen una idea. ¿Cómo era la población y qué realizaba esa población en esa época? ¿Cuáles eran sus principales actividades económicas? ¿Practicaban la industria? ¿Practicaban el comercio? ¿Practicaban la agricultura? ¿Practicaban el trueque? ¿Qué actividad económica realizaban durante ese periodo? Bueno, vamos a contestar todas estas preguntas más adelante. Para lo cual es necesario que nosotros nos planteemos nuestros objetivos de trabajo. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a describir la organización de la economía hondureña durante la época colonial. Vamos a enumerar las actividades económicas durante la época. ¿Y qué contenidos vamos a conceptualizar? Vamos a hablar de cuáles son. Vamos a describir esas actividades económicas. Vamos a mencionar qué es un sistema de explotación y cuáles fueron esos sistemas de explotación que existieron en ese momento. Iniciaremos hablando entonces acerca de Honduras. Honduras presenta características sumamente particulares durante la época colonial y su economía la va a centrar en tres actividades económicas. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de la minería, de la ganadería y de la agricultura. Entonces, vamos a ahondar un poquito sobre la minería. ¿Cuándo inicia la minería? ¿Por qué es importante? Podríamos decir que la minería es la actividad económica más importante durante este periodo y va a iniciar justo con el contacto de los españoles con el territorio. ¿Y dónde fue? Justamente en las costas del Caribe. Y luego van a adentrarse al interior del país en aquella región conocida en aquel momento como Ulancho. ¿Y en qué parte y qué van a extraer? Va a existir la extracción del oro como el principal mineral y ¿dónde lo van a extraer? Lo van a extraer de aquellos ríos que van a desembocar en el mar Caribe. Pero no se van a quedar hasta ahí. Van a adentrarse al territorio nacional porque van a encontrar una serie de asentamientos. Dentro de esos asentamientos importantes que se van a ubicar en las tierras altas centrales del país, vamos a encontrar a Comayagua. Para mí, 573 Comayagua se va a convertir en la gobernación de la provincia de Honduras. Y alrededor de esta gobernación van a surgir una serie de yacimientos mineros que van a ser de trascendencia en este periodo. Pero antes de eso, de hablar de esto, vamos a ver la imagen en la presentación que nos brinda la información de cómo era esa extracción de oro en los ríos. Como ya mencionamos, y lo podemos constatar, lo hacían de manera muy rudimentaria. No utilizaban ningún tipo de tecnología. ¿Y cómo era la extracción de oro en las minas? Pues de igual forma. No utilizaban prácticas o técnicas modernas, sino que utilizaban lo que en ese momento tenían como principales medios. Una vez que los españoles se van a ubicar en las tierras altas centrales de Honduras, específicamente en Comayagua, van a encontrar una serie de yacimientos mineros. Estos yacimientos mineros van a ser de trascendencia para la Capitanía General, ya que le van a brindar una gran cantidad de productos o de minerales a la Capitanía y luego estos transportados hacia España. Es así como surge el centro minero de San Miguel de Tegucigalpa. Y alrededor de este centro minero se van a encontrar una serie de minas, ¿cómo cuáles? Como Cedro, como Yuscarán y como Santa Lucía y Huascorán. Van a ser uno de los centros mineros que van a ser de mucha importancia durante este periodo colonial. Y gracias al desarrollo de esta actividad minera, podemos ver que la economía de Honduras no solo se va a centrar en esa actividad, sino que para poder cubrir las necesidades que se van a dar en esos asentamientos mineros, van a surgir otras actividades económicas. Como cual, tenemos la actividad agrícola. Como podemos ver la imagen, podemos ver nosotros que los indígenas lo trabajaban de manera rudimentaria. ¿Qué se producía y para qué se producía? Se producía exclusivamente para cubrir las necesidades de los asentamientos mineros, no para exportación. Más adelante se va a tratar de exportar aquellos productos que eran totalmente desconocidos para los españoles y los exportan hacia España. Y lo hacían también para poder pagar una especie de tributo a los españoles. Quienes administraban esta actividad económica de la agricultura eran los encomenderos. ¿Cuáles eran esos productos que van a ser trascendentales durante el periodo colonial? Vamos a encontrar la zarzaparría, el añil, el tabaco, el liquidámbar y el cacao, entre otros productos que también fueron de trascendencia durante esta época. Ahora hablemos un poco acerca de la actividad ganadera. ¿En qué consistió la actividad ganadera? La actividad ganadera va a surgir o inicia en esta provincia en 1576, a iniciativa de la población de la Nueva Valladolid de Comayagua. Y se va a desarrollar específicamente en aquellos valles que van a ser muy importantes durante el periodo colonial. Y va a tener gran trascendencia y auge para los siglos XVIII y XIX. ¿Qué tipo de ganado es el que se va a criar? Ganado vacuno y ganado caballar. Es aquí que se están desarrollando estas actividades. Los españoles se van a ver en la necesidad de organizar su trabajo. A lo que más adelante nosotros le vamos a llamar como la forma de explotación. ¿Cuál va a ser la relación que van a tener los indígenas con los españoles? ¿De qué manera van a obligar a los indígenas para que puedan producirle a los españoles? Pues van a existir varias formas de explotación. Entre ellas tenemos la encomienda, el repartimiento, la mita, la hacienda y la trata de esclavitud. ¿En qué consiste cada una de ellas? Tenemos la encomienda. La encomienda era cuando a un español se le asignaba a un grupo de indígenas. Estos indígenas tenían que trabajarle las tierras y a cambio de esto el español se viraba en la obligación de evangelizarlos. Más adelante, el colonizador o el español se miraba en la obligación de exigirles un tributo. A cambio de esto, el grupo de indígenas exigía que se les tenía que dar todos los medios necesarios para subsistir. Es así como la encomienda se va a convertir en una forma forzada de trabajo, una forma legal de forzar al indígena a trabajar. Otra forma de explotación tenemos el repartimiento. El repartimiento consistió en que aquellos hombres en edades de 16 a 60 años, que era la edad para trabajar, indígenas, le trabajaban al español en las haciendas o en las minas. Y a cambio de eso, tenía que pagarle el español, trabajaban una semana al mes y el español les pagaba un real diario a ellos. Luego tenemos la mita. ¿En qué consistió la mita? La mita era cuando un grupo de indígenas trabajaban al español, ya sea en la hacienda o en las minas, por turnos rotativos, en jornadas rotativas. Y luego tenemos la hacienda. La hacienda era una gran extensión de terreno en que parte de ella servía para ser cultivada. Y cuál era la mano de obra que se utilizaba. Se utilizaba la mano de obra indígena y la mano de obra de esclavos. Y por último tenemos la trata de esclavitud. ¿En qué consistió la trata de esclavitud? Bueno, esto ya para la corona ya era de su conocimiento antes del descubrimiento. Y son los portugueses los que van a iniciar este proceso de comercialización de personas. Y en el caso específico de América y en el caso de Honduras, va a servir porque los indígenas van a reducirse producto de las enfermedades o por el maltrato recibido por los españoles. Entonces era necesario que existiera otra fuerza de trabajo que pudiera cubrir el trabajo que realizaban los indígenas. Es así como los esclavos vienen a sustituir la mano de obra indígena. Bueno, ahora nos vamos a hacer una pregunta. Quiero que reflexionemos y respondamos. ¿Qué actividades económicas descritas anteriormente persisten aún en Honduras? ¿En Honduras persiste todavía la minería, tal y como se explotaba en la época de los españoles? ¿Existe en Honduras la agricultura? ¿Existe la ganadería? ¿Es trascendental esta actividad en nuestro país actualmente? Esa respuesta la van a tener ustedes claras una vez que hayamos alcanzado los objetivos de trabajo. ¿Cuáles fueron estos objetivos? El día, en este momento, hemos descrito la organización de la economía hondureña durante la colonia. Hemos enumerado las actividades económicas durante la época colonial. ¿Cuáles son los contenidos conceptuales? Hemos conceptualizado qué es una actividad económica y sobre todo hemos descrito cuáles son esas actividades económicas. ¿Qué es un sistema de explotación? ¿Y cuáles son esos sistemas de explotación que imperaron durante el periodo colonial? Espero haya quedado claro el tema. Muchas gracias. 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 Gracias.